Hola, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer este lindo carrito hecho en pañales para regalar a alguna amiga, conocida o familiar que está esperando un bebé. Así que vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar en el día de hoy van a ser dos cajas de zapatos que hayamos comprado, una para la parte de abajo y otra para la parte de encima. La de arriba la vamos a cortar haciendo que nos quede solamente una parte de ella que va a ser el techito de nuestro carrito y la vamos a empezar a rellenar después de haberla pegado la parte de arriba y la parte de abajo con este material que es blandito para poder sentar ahí al muñequito, el osito o algunos productos para beber, ropita o lo que queramos ponerlos ahí, ¿vale? Entonces todo relleno de esto. En el borde de la caja para que no se note que es una caja, le vamos a poner la cinta, esa cinta azulita de agua, toda pegada alrededor, por aquí, por aquí, subiendo y por acá, ¿vale? Lo demás los pañales lo atacan así que no hace falta cubrirlo en exceso. La parte del manillar también, una caja, larguita, la doblamos, le ponemos cinta adhesiva y luego la vamos a, aquí se ve, a ir enrollando la cinta de agua azul en todo el contorno hasta terminar, ¿vale? El manillar lo vamos a pegar de un lado, aquí, con silicona, ¿vale? Para que quede fijo. Luego que ya tenemos el manillar, ya hemos recubierto la caja, le hemos puesto los contornos, hemos unido las dos cajitas y ya está la base prácticamente lista. Vamos a empezar con los pañales, ¿vale? Es súper fácil, pañales etapa 1, 0, el pequeñito. Y por lo que ven les voy a mostrar aquí, a ver si se nota, aquí, 0, acá. Los pañales los vamos a atar con un lacito para que no se suelten y queden enrolladitos. Así que el lacito de cualquier color, no importa, agarramos, cogemos el pañal, le damos la vuelta, lo atamos con el lacito y vamos a tener ya todos los pañales listos. Ahora solamente vamos a empezar a pegar. Empezamos primero con todo el borde. Pegamos, 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 dándole toda la vuelta a la primera hilera que va pegada a la caja, ¿vale? Terminamos y seguimos con la de la parte de arriba, ¿vale? Pegamos, pegamos, pegamos y luego unos cuantos acá para poder darle un poquito más de altura, ¿vale? Los pañales los pegamos también con silicona. Si quieres que a la que se lo vas a regalar los pueda reutilizar, no los pegues mucho para que los pueda soltar y utilizarlos con el bebé. Y si ya lo quieres que sea un obsequio sin darle otro uso, pues pegarlos entonces muy bien, ¿vale? Terminada la altura y terminado de pegar los pañales en la parte de arriba y del lateral, vamos a pegarlos de la parte de atrás porque nos quedaría faltando esta parte para tapar nuestra cajita. Así que pegamos la parte de arriba. Bueno, lo único que nos queda es atarlos con la cinta solamente para que si se suelta o algo, pues darle un poquito más de fuerza, ¿vale? Tenemos esos tres tipos de cinta. La cinta esta, el color un poquito más gruesa que esta es como en telita. La cinta de agua azul y la cinta de agua blanca, ¿vale? Entonces ahí están las tres cintas. Empezamos con la parte de abajo, dándole la vuelta a todo el contorno con las tres cintas, ¿vale? La cinta 1, la 2 y la 3. Listo. Ya tenemos amarradas las tres cintas. Y empezamos con la parte de encima, dándole toda la vuelta, ¿vale? Parte de abajo, abrazamos la altura y ya tenemos la segunda cinta. Y la tercera, empezaríamos desde acá, desde acá adentro, cerca la caja, dándole la vuelta por acá, por acá y terminando acá. Detallitos como estrellitas o cositas que ustedes quieran ponerle al lado o al lado o alrededor, también es válido. Y para finalizar el moñito, mira, el moñito ese ya venía listo, así que súper fácil de pegarlo, abajo y arriba. Y este detalle que tenemos acá, que ya viene así, solamente fue pegarlo al pañal y este, con este moñito, para poder, aquí si le ven el ganchito, para poder escribir algo, una tarjetita y ponerla, una dedicatoria y ponerla, ¿vale? Entonces ya teniendo todo listo, aquí en la parte de atrás también tiene una florecita. Teniendo todo esto listo, lo único que nos va a faltar es poner las llantitas también, con el pañal, damos vuelta, atamos con la cinta, para que queden los neumáticos y ponemos los cuatro, ¿vale? También pegados con siliconas fijos a la parte baja de la caja. Para terminar ya tenemos nuestro moñito, así que a ponerlo, a sentarlo, vamos a ponerle un, sí, un papel regalo, pero de esos que vienen transparentes con algún que otro detallito que trae unos corazoncitos o unos puntitos, para que se alcance a ver a través del papel nuestro regalo, lo atamos todo, así como una especie de cesta, donde lo metemos y lo cogemos de aquí arriba, le hacemos un moñito, un nudito, algunos globos que quieran ponerle y ya estamos listos para ir al hospital a recibir al bebé. Espero que les haya gustado, que hagan esta idea súper fácil, práctica, además económica y un regalo estupendo, que no se tarda uno absolutamente nada en hacerlo, así que suscríbanse a nuestro canal, si tienen algún algún comentario, escríbanme, les estaría encantada de responderles. Nos vemos pronto, hasta luego.